Por estos días de diciembre en Cúcuta, las filas que se ven de venezolanos frente a los establecimientos de giros y remesas aumentan visiblemente, como lo confirmó nuestro compañero Jorge Colmenares. Buenas tardes, ¿y cuál es la situación? Gracias, muy buenas tardes. Se triplicaron el número de personas que hacen fila frente a los establecimientos que reciben dinero desde el exterior y que vienen a cobrarlos precisamente en su mayoría, en un 95% de venezolanos que tienen sus familiares en el exterior trabajando y ganando algo de suelo ante la imposibilidad de hacerlo en el vecino país. Desde hace tres años son kilométricas las filas humanas frente a establecimientos especializados en recibir giros y remesas. Y el 2018 no es la excepción. Desde hace una semana la fila de usuarios venezolanos es en un 95% y se triplicó para la víspera de Navidad. ¿De dónde viene? De Maracay, Venezuela. ¿Viene a retirar obviamente para qué? Para pasar las navidades en mi país con mi familia. ¿En dónde? En donde... De Maracay, yo soy de Maracay hasta Baragua. ¿Quién le gira y desde dónde? Mi esposo que está en Cucutilla. Muchos venezolanos reflejan en sus caras la tristeza que los embarga, en particular por estar lejos de sus seres queridos y en general por la situación de su país. A recibir mi remesa, mi encomienda que me la envía mi mamá. ¿Desde dónde? Desde Ecuador. ¿Mensualmente viene? Sí, para el gasto de la comida y eso. Mi mamá tiene tres años. Solo para su alimentación reciben en promedio 200 mil pesos colombianos desde el exterior claramente y provenientes de sus familiares. A pesar de la tristeza que los embarga, que se les refleja, pues el venezolano hoy tiende a convertir toda esta situación en algo de alegría para los suyos. Volvemos a estudio. Que tengan una feliz tarde.